Bueno, la norma indica que los alumnos con cuatro materias aún pueden regularizarlas. Ya tuvimos dos periodos en agosto y el último periodo de regularización es en enero del 2021. Tienen derecho a regularizar quienes deban hasta cuatro materias acumulables de primero o de segundo grado y exalumnos que no adeuden más de cuatro materias. Este periodo está establecido del 26 al 29 de enero de 2021. Las escuelas ya tienen esta información. Ya les hemos pedido que establezcan contacto de una vez con los alumnos que pudieran acercarse a presentar estas materias que deben. Muy probablemente se tenga que usar los mismos procedimientos que se usaron en agosto, ya que no es viable citar a los alumnos a la escuela para que presenten. Pudiera ser entregando algún proyecto, algún trabajo, alguna carpeta que les encargaran los maestros. En fin, hay que establecer contacto con la escuela. Entonces, si la escuela no les llama, que se acerque el padre de familia o hable por teléfono a control escolar de su escuela para que le digan cómo va a ser el procedimiento de regularización en enero. No manejamos estadísticas, manejamos el procedimiento de control escolar en el sistema de captura de lo que nos reportan las escuelas, pero no hay estadística al respecto. Quienes llevan estadística de esto son las supervisiones escolares. Gracias. Gracias.